Gracias por ver el video 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 Y muy buenas tardes. Muchas gracias, directora. A continuación, quiero presentarles a don José Miguel López Villalba, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde 1993, donde imparte docencia en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Ha impartido el curso de doctorado del Departamento de Paleografía, Diplomática, Epigrafía y Numismática de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2004. Ha participado como director y ponente en varios cursos de verano realizados por la UNED, así como en distintos cursos organizados por otras universidades e instituciones. Está vinculado al Ministerio de Cultura desde 1994 a través de cursos destinados a profesionales de los Archivos Históricos y Administrativos de Iberoamérica. Del año 1998, imparte docencia en distintos países sudamericanos de las materias de las que es profesor. Su actividad investigadora se ha orientado de forma prioritaria al estudio de los documentos de los Consejos Castellanos de la Cancillería Real de Castilla y de la Administración Colonial Hispanoamericana. Entre sus publicaciones destacan las actas de sesión del Consejo Medieval de Guadalajara, Madrid 1997, diferentes volúmenes de registro general del sello publicado entre 2004 y 2008, y la extensa obra sobre los acuerdos de la Real Audiencia de la Plata de los Charcas, que ha sido publicado en 2007 en la ciudad de Sucre de Bolivia. En esta ocasión impartirá la conferencia Visión de la Mujer en el refranero medieval. Profesor, cuando quiera. Gracias. Gracias. En primer lugar, buenas tardes, señor alcalde, señora directora del centro, autoridades, comunidad educativa y señoras y señores. Y todos amigos, porque la UNED al final, si no ponemos todos de nuestro lado alguna cosa y empujamos constantemente, pues la UNED, que es la gran universidad de España, porque es la que más alumnos tiene, necesita del apoyo constante de todos. Y para mí ha sido una gran sorpresa. Yo tengo que decir, no en descargo mío, sino todo lo contrario, ¿no? Yo soy de Zaragoza, nací en Zaragoza, tuve esa fortuna, pero muy pequeño me marché y como verán no tengo acento aragones para nada. Pero entre muchas cosas que desconozco de mi provincia, he estado en la ciudad de Casper. Y yo he llegado en una tarde totalmente otoñal, ¿no? Con lluvia, oscura, y he podido ver muy poco. Pero lo que sí me ha llevado es a querer ver más. Pues lógicamente no mañana, porque ya me tendré que marchar. Pero si Dios quiere, en otra ocasión, debes volver. Y lo que más me ha impresionado, más que las calles, que las iglesias, o que los monumentos que he podido ver, muy todo de refilón, la amabilidad de la gente cuando he preguntado por dónde se va a tal sitio, que me ha impresionado. Me ha recordado mucho a la niñez, ¿no? Enseguida el acento, todas estas cosas. Pero lo que más me ha impresionado es cómo funciona el centro. Lo poco que he podido ver del centro asociado de la UNED. Porque uno piensa, como decía, tomando las palabras de la directora hace un momento, uno piensa que esto está en un rinconcito y, bueno, que van sobreviviendo, ¿no? Pero llegas aquí y te das cuenta de la intensidad con la que se vive la UNED aquí. Gracias a la persona de Merche-Gatarán y a todos los que rodean su equipo, yo no solo recuerdo su nombre, me van a disculpar los demás, es ese impulso lo que hace que la UNED funcione. Porque muchas veces, cuando estás en la sede central que llamamos en Madrid, te olvidas de tus, por decirlo de alguna manera, de tu mundo pasado. Porque yo, y ustedes dirán, pero este hombre no venía aquí hablando de la visión. Sí, pero yo te he venido, me tienen que permitir que haga esto que estoy haciendo. Porque de verdad que estaba muy mal ayer y hoy no sé cómo he hecho bien los kilómetros. Bueno, de algún modo tenía que llegar. Pero sí que es cierto, yo me remonto a los años 80, yo era maestro en un pueblo perdido de Castilla. Y alguien, que recuerdo el nombre, pero me dijo, ¿por qué tantos libros lees de historia? ¿Por qué no haces historia? Y gracias a que existía la UNED, yo hice la carrera de historia. Y cuando terminé la carrera de historia, me presenté a su profesión al instituto y aprobé. Y estuve en un instituto. Y después, estuve en la Complutense, y luego he estado en la UNED, y he estado en muchos sitios. En muchos sitios. Y todo es gracias a que había esa oportunidad. De que en cualquier lugar está la UNED. Porque aunque no esté, está en tu casa, hoy en día. Y eso lo tenemos que valorar muchísimo. Porque la UNED ha cambiado la vida a muchas personas. Yo cada día vivo las llamadas de, mire usted, es que yo, me queda la suya, que no es que hacer un esfuerzo. Claro, es que la mía es un kill de sac. Porque como es la paleografía malvada, pues mucha gente estudia, estudia, pero la paleografía tiene sus recursos, ¿no? Y sus... No es difícil, ¿eh? Pero tiene sus cosas. Entonces, pero es que yo soy tal cosa, y se apruebo, y tal. Y es cierto, porque después te llaman otra vez, te dan las gracias, y ves como la vida de la gente, la UNED es capaz de no verla. Yo, con verla mía, ya me sobran todas las demás, pero sobre todo eso. Entonces, quiero, otra vez más, en público, lo he hecho muchas veces, pero no me duelen prendas, dar las gracias a la UNED, a la UNED en general, por haber conseguido que a aquellas personas que de verdad quieren y lo intentan, les puede cambiar la vida. Les puede cambiar la vida mejor. Por eso digo, si los que me escuchen o estén pensando o ya estén, que se aprovechen de esto. Esto es un tren que afortunadamente pasa mucho, ¿no? Pero cuanto menos veces pasa, mejor. Agarrar el que pasa y montarnos en él y adelante. Bueno. Ya... Esto es terrible, porque he consumido la mitad de mi tiempo. Pero bueno. Yo he venido a hablarles esta tarde de una parte pequeña del mundo medieval. El mundo medieval tenía muchísimos aspectos, muchísimos. Es como un gran poliedro, ¿no? Con muchísimas caras. Y no era de las más importantes la mujer. No lo era. Pues dentro de esa importancia que pudiera tener la mujer, ver cómo ellos, sobre todo los varones, veían a la mujer. No cómo se veía propiamente, sino cómo la veían. Entonces, hoy en día, en un mundo como el nuestro, tan abierto, ¿no? A todos los cambios sociales, económicos, ¿no? De cualquier tipo. Estamos abiertos a todo. Y yo siempre le pongo un pequeño lapsus a esa apertura. En el sentido de que me encuentro cada día con que, infelizmente, el mundo de la mujer sigue estando de actualidad. Y ustedes dirán, ¿y por qué le molesta eso? Porque lo que me molesta son los epítetos que lleva después la noticia. Acoso, violación, maltrato, asesinato. Yo no quiero oír eso. No quiero. Pero, indudablemente, es un mundo que no termina de reaccionar ante esas cosas. Y en una sociedad como la nuestra, que se define como tolerante y avanzada, yo creo que deberíamos ir olvidando esas actitudes, esas opiniones, esas acciones, que lo único que nos hacen es menoscabar como seres humanos. Yo me pongo el primero, ojo. Por si acaso. Pero, que nos hacen ser menos seres humanos de lo que somos. Y todos somos un poco culpables. Entonces, voy a llevarles al mundo medieval, ahora se van a venir conmigo de viaje, sin moverse del sitio, va a ser un viaje cómodo, para que vean como a veces, por medio de los refranes, incluso pueden parecer más civilizados que hoy en día, aunque las vamos a ver muy grandes, muy graves. Bueno, entonces, nos vamos a ir, como digo, uno seco. Bien, ¿cómo vamos a alcanzar esto? Pues lo vamos a alcanzar, podríamos haberlo alcanzado por los grandes libros, aquí tenemos uno de los libros más importantes en cuanto al tratamiento de la mujer en el mundo medieval. Es el Libre de los Dones, es decir, un franciscano que se llamaba Francesc Ximénez, y lo que hace este señor es, basándose en los padres de la iglesia, San Gregorio Magno, San Agustín, etcétera, saca, por decirlo de alguna manera, pensamientos, ideas, que transmite a la mujer para que sepa comportarse, para que sepa estar adecuada y demás, pero siempre desde el punto de vista de los varones, eso está claro. Pero yo voy a ir más lejos, aunque esto en algún momento lo toquemos, yo voy a ir al refranero, es decir, a los refranes, a los proverbios, que estarán muchas veces entre sacados de versos, y que me van a permitir que los lea enteros para que ustedes se enteren realmente de qué es esto. Bueno, muy bien, lo que estamos sobre todo es ante un conjunto de testimonios inevaluables para conocer mejor el mundo medieval. Empezaré diciéndoles que la mujer medieval, en muchos casos desgraciadamente como ahora, fue menos valorada por filósofos y moralistas. Por lo tanto, la mujer medieval estaba marginada por la legislación civil y la legislación religiosa. Y estaba obligada, obligada, a reconocer la permanencia del varón, realidad que ha llegado a nuestros días, porque la propia corona de España dice muy claramente en el artículo 57, 1, que sólo será reina si no hay descendencia del varón. Esto nos puede resultar extraño, pero si repasamos la historia de España, veremos que sólo ha habido en España tres reinas. Ustedes dirán, no, que ha habido muchas, pero propietarias, como se llama en la legislación, reinas propietarias sólo ha habido tres. Isabel I de Castilla, su hija Juana I de Castilla y doña Isabel II en el siglo XIX. Solamente tres. Las demás han sido reinas consortes, han sido reinas transitorias, de se me ha muerto un hijo y tengo que aguantar cuatro años, etc. Pero reinas propietarias en que conozcamos sólo ha habido tres. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que, claro, me retrotraigo a la Constitución Española. Este comportamiento que hoy lo tenemos y lo aceptamos de algún modo fue en la Edad Media mucho más claro, mucho más obvio. Por ejemplo, voy a ponerles dos ejemplos muy rápidos. Uno, Juan II de Castilla. Juan II de Castilla hace un testamento en el que dice que le tiene que suceder su hijo Enrique, que después fue Enrique IV. Y que si cuando Enrique IV muere sin descendencia, varonil, es decir, sin idea masculina, el siguiente tiene que ser su hijo Alfonso, que es hijo del segundo matrimonio. El primer matrimonio, como ustedes bien saben, fue con María de Aragón y el segundo matrimonio con Isabel de Portugal. Tiene que ser Alfonso. Y solo si Alfonso también muriese, etcétera, etcétera, llegará a gobernar la reina, o sea, la princesa Isabel. Todos sabemos que llegó Isabel, pero después de muchos pericuetos que no vienen en este caso. Pero es que en Aragón, cuando uno revisa, se da cuenta que todavía eran más excluyentes en este aspecto. Si miramos el testamento de Jaime I, el conquistador, pues vemos que hizo dos testamentos. Uno, el primero, por el que se le daba el gobierno de sus reinos a Alfonso, que era hijo de su primera esposa. Su primera esposa, Leonor de Castilla, pero este muchacho que se llamaba Alfonso murió relativamente joven, no llegó a, o sea, el padre sobrevivió y entonces hace un testamento en 1270. Bueno, después de lo que hemos escuchado a un nivel elitista, vamos a retrotarnos un poco, vamos a volver a lo común. Si el nacimiento de una hembra normalmente, por lo que hemos oído, no parecía ser bien recibido en la casa, y estamos hablando de familias reales y de familias nobiliares, imagínense lo que era en el entorno de la vida urbana, de la vida rural, sobre todo, donde había un menor nivel social y un menor nivel económico. Entonces, si les parece, vamos a comenzar por el primer refrán para que vean cuál era la actitud que había en el mundo, en el mundo común, para llegar a hacer un refrán como este. El refrán quizás es más bárbaro de todos, pero yo he preferido empezar con lo bárbaro para luego ir cediendo. Bien, escuchen, dice, suelen por hijas venir a los padres tantos males que menos tienen sufrir verlas temprano morir que esperar a trances tales. Porque la hija que está sepultada en la niñez, bienaventurada va, y a sus padres no dará trabajos en la vejez. Y aun si después de llegada a perfecta edad no es buena, está mejor enterrada que no vivir enfamada y dando a sus padres pena. Y aquí viene el refrán. Quita entonces la rellerta de poder más malhacer y así bendita es la puerta por donde sale la hija muerta si es mala o lo había de ser. Yo me limito aunque me llamo Miguel no soy Miguel Estrohoz no soy el correo del fraco no me asesino. Quiero decir, yo me limito a decirles lo que se pensaba no en general. Porque claro, todo tiene una contra. Todo tiene su parte y tiene su contrario. Encontramos dos refranes donde inevitablemente los padres varones el padre varón sí se pone muy contento de tener hijas. Y ustedes dirán, ¿y esto? Bueno, pues porque en la niñez de la muchacha va a ser ayuda de la madre y luego en la vejez del padre le va a ayudar. Entonces tenemos dos refranitos sobre esto. Dice, mejor que sea primera la hija que no detrás que siendo la delantera de la madre es compañera encriada a los demás. Así que no esté pesante el padre cuando la viene porque al hombre bien andante la hija le nace delante y aún dicen que más se quiere. Y hay otro más egoísta todavía. Nacer hija es una cosa que nos parece muy brava mas si sale virtuosa para el padre es provechosa y en su vejez es esclava y si se usa de bondad y tal como debe sale heredad por heredad hija en la posteridad que el padre sirva y regale. Estamos viendo de este modo las diferentes formas de entender desde los bárbaros que no quiere a la hija que desarma todo esto y a mí me costó encontrarlo pero una vez que lo encontré me agradó porque como se tuercen las cosas con el hijo dice en la opinión de la gente grande es el rejocijo no lo ve ni sabe el padre mas lo presente mirado cuando nació el ahorcado un hijo parió su madre el hijo te ve maravilla y ahí está ahorcado y está naciendo el refrán así eran en la edad media yo creo que era bastante claro no perdían el tiempo en hacer cosas bueno otra de las cuestiones a ver si podemos otra de las cuestiones por las que el nacimiento de una hija no estaba tan bien considerado tan bien recibido era la cuestión crematística era el dinero me voy a decir ¿por qué? muy fácil porque bueno aquí representamos que es una obra de un italiano Francesco del Cosa la señora Benignato el trabajo de la mujer estaba mucho menos menos valorado es decir valorado por su debilidad y valorado cuando alguien tenía que contratarla para hacer alguna cosa se pagaba mucho menos hoy en día se sigue diciendo que dos trabajos iguales la mujer sigue cobrando menos pero es que luego hay un momento determinado en la vida de la niña cuando la niña crece y la niña tiene tres alternativas bueno tiene cuatro una quedarse en casa que era los otra ponerla a servir meterla religiosa o casarla en estos tres últimos casos servir religiosa el padre tenía que pagar una dote es decir cuando casaban al hijo el hijo se iba libre si se casaba la hija o se metía religiosa además tenían que dar una dote claro una dote si había una hija en la casa por pobres que fuera aunque fuera le daban una banasta de uvas me lo recuerda esta señorita pero si había varias tuvieron que inventar un refrán siempre inventaban un refrán y dice en casa del hombre honrado muchas hijas que casar es un terrible cuidado y mayor si no hay recado de poderla remediar desgraciado del que se casa si honra de mantener pues muchas hijas en casa muy peores son que Brasa más Dios lo hace proveer ellos como creían mucho en Dios pues tenían la sensación de que al final lo iba a proveer pero estaban bastante bastante asustados pero bueno imaginemos ya que la hija se casó y nos encontraremos me van a permitir que beba un poco de agua por mi garganta nos encontramos que la mujer por bien casada que esté aunque haya tenido mucha suerte y el marido la trate muy bien sea dulce cariñoso y demás la mujer es un adorno es un adorno un adorno al que se recomienda en todos los libros que no esté ociosa en este caso no estoy hablando de una mujer de bajo estrato social la mayor parte de los jefranes van hacia un estrato medio alto entonces la mujer en casa lo que tiene que hacer es ocuparse de las llamadas labores del hogar en el caso como digo de que tenga una cierta posición social mientras que el varón aquí está la mujer dedicada a labores del hogar y lar con las criadas o con no sabemos lo que representa pero sí que hay un conjunto que están hilando con siempre hay un perrito porque el perro es el símbolo de la fidelidad como ustedes bien saben en el arte y por lo tanto la fidelidad de la mujer está representada siempre y siempre sale un pequeño perrito bueno mientras que hace el hombre bueno pues el hombre normalmente lo que hace es esto si es caballero tiene que entrenarse en el uso de las armas porque es el que va luego a luchar y como se entrenaban generalmente en la caza la caza no era un oficio de gente pobre la caza era un oficio de gente elevada que se podían permitir porque había muchísima veda en los ordenamientos había siempre aparece caza y pesca muchísima veda tanto la ojalá tuviera mucho tiempo para explicarles la pesca en los ríos estaba muy controlada porque la orilla era de alguien y como la orilla era de alguien y la obra de alguien entonces no se podía pescar lo que se quería sino que había que pedir un permiso pagar etcétera y la caza igual y sobre todo cuando es caza mayor esa era exclusivamente de los nobles que la utilizaban como les digo a modo de entrenamiento bueno también pueden estudiar libros si se tienen que capacitar para el gobierno o pueden revisar sus cuentas etcétera etcétera este libro que veíamos al principio el libro de las dones de Isimenes nos dice literalmente las mujeres y los jóvenes y los varones jóvenes han de estar alejados del gobierno de la comunidad porque todo lo que llevan a cabo lo hacen apasionadamente guiándose más por el corazón que por la calidad ¿por qué les cuento esto? muy sencillo porque la mayoría de las mujeres se les cerraba todo tipo de preparación intelectual todo tipo entonces lo que hacían esto que vemos aquí es una imagen de una mujer leyendo pero si ven aquí no sé si se ve si ven es de van der Weyden es la magdalena o sea no es una señora las señoras no se pueden representar leyendo porque eso no es tan bien visto fíjese si está mal visto que hay dos refrares algunos no se los voy a leer completos les voy a leer esos que dice guárdate de mujer latina y de moza divina tan peligroso era una cosa como otra moza latina porque los estudios eran en latín y otro dice este es más rural pero es muy curioso dice mula que hace in y mujer que habla latín nunca hicieron buen fin hay que tener cuidado y no ni comprar la mula ni casarse con esa señora bueno de todos modos hemos visto que se ha casado la señora que la tienen en casa haciendo unas cositas y demás y que llega un momento llega ese momento terrible perdón la imagen es muy prosaica pero bueno no encontré otra que la señora se queda embarazada porque quedarse embarazada no lo olvidemos era uno de los grandes fines del matrimonio porque era o hacer herederos o hacer mano de obra eso es lo que había que hacer y para poder proseguir la idea de la humanidad pero no lo tenían tan claro bueno entonces una de las cosas que repiten constantemente los libros y los refranes es que la mujer tiene que cuidar personalmente al niño y hay mucha crítica contra una las élites sociales que no amamantaban a los hijos a los hijos los daban los daban para que solventasen eso fíjese que había un escrito en una crónica que dice hay algunas mujeres en alma que buscan artificios para secar su leche y envían a sus hijos por las aldeas a gentes salvajes y de mala crianza lo cual es grande de servicio y ofensa de Dios nos deshacemos de los niños y hay un refrán un poco largo pero creo que es interesantísimo que dice no debería concebir perdónenme ni a quien tocare ni aun en el mundo vivir la que no sabe parir la que lo sabe parir y no criar lo que pare porque de otra manera es grande inhumanidad y no hay bestia por muy fiera que dejar su hijo quiera ni haga tal cronidad no sé qué razón se halle por do la madre deseche su hijo y quiera de exalle pues luego para que le halle Dios le dio pecho y leche como cosa contrahecha es darle a quien no le vio ni sé como le aprovecha ni le repudie y desecha a la madre que le parió y muchas veces se da a mujer no conocida que si acaso enferma está el pobre inocente va con lacra toda la vida y aquí viene el refrán no sabe lo que se mama por donde digo ser verdad que vale más sudor de mama que leche de cualquier ama y de cualquier calidad estamos 800 700 600 años más tarde no podemos extrapolar esto al mundo actual porque las cosas han cambiado mucho pero aquí no hemos venido hablar del mundo actual sino del mundo bueno pasa el tiempo he cogido esta imagen de la Sagrada Familia porque no he encontrado otra me parece una imagen como muy hogareña ¿no? San José el niño y la Virgen pues con una rueda que es más o menos la imagen idílica que nos transmiten los libros en la época la niña a pesar de que hemos dicho que no va a hacer estudios de alta calidad o de tal pero sí que aprende cosas y comportamientos básicos los comportamientos básicos pasan sobre todo por la educación y por la religión por la educación o por la religión en primer lugar aprendiendo los tres básicos que aprendimos en mi edad cuando éramos niños padre nuestro abe María y credo y luego también arrodillarse debidamente anunciar palabras malsonantes si no si no se obedecía todo esto las niñas recibían un golpe en la mano o en la boca en los casos más extremos un palo porque ahora vamos a leer dos refranes que son del viejo reino de Aragón y están en lo que ahora se llama catalán bueno a lengua desfrenada tenli a prop murrada a la lengua que no tiene freno tenli a prop par es decir si así no cambia le das con el bastón a la niña y hay otro también aragonés que dice mula y dona garrot la fabona a la mujer ya no hace falta traducir bueno es un modo muy sutil de enderezar a las niñas perdón pero cuando estuviesen en comunidad hablasen poco no serviesen a carcajadas nunca mirasen a la cara de la persona que les estaba dirigiendo tenían que mirar al suelo no debían jugar con niños no debían decir mentiras es decir estaban muy muy marcadas porque cuando llegaban a la pubertad pues lo que se pretendía entonces es que no se estuviese de esta manera estar en la ventana bueno de esta manera no es la más adecuada porque la señorita está de rodillas y con las manos en oración esperando a la mano me imagino pero hay un refrán muy muy fuerte también pero claro es lo que he encontrado que dice moza ventanera puta y parlera dice moza ventanera puta y parlera hay otra señal muy cierta de ser liviana la moza estar cubierta y descubierta en la ventana o a la puerta y que con todo retoza y lo que de ellos espera es lo que dice que la moza ventanera de ser puta y parlera con cuantos vienen y van conceptos medievales pero conceptos que se han extrapolado muchas veces a lo largo del tiempo que es lo que se busca con todo eso por lo que se busca con esto es que la que la educación de las niñas sea muy estricta porque lo que si nos cuentan siempre las crónicas es que los niños bebían mucho si es curioso bebían y no estaba mal que bebieran los niños pero si estaba mal que bebieran las niñas y cuando iban a los banquetes las tenían que tener sujetas porque allí bebía todo el mundo la verdad es que la edad media era muy dura y entonces había que pasarlo de algún modo entonces hay refranes curiosamente contra que las niñas beban no contra que los niños beban o sea ahí vemos un poco el cambio de lo que nos dice el refrán es que la que se enseña a beber de tierna enviará el hilado a la taberna quiere decir que todo lo que trabaje para pagar las eso y luego hay otro que dice la mujer que mucho bebe tarde paga lo que debe que todo se le van a beber y son los que he encontrado bueno no porque nos vamos a ir muy tarde entonces las niñas además tenían que aprender a no ser perezosas porque la edad de niña de pubertad lo que le permite es que aprenda a los oficios que le desea hacer luego a cocinar a hacer conservas a ayudar al esposo a cuidar a los padres etcétera etcétera y hay un refrán para las niñas que dice que la mocedad ociosa causa vejez trabajosa es decir que tienen que cuidar había otros refranes que no he recogido porque me han parecido un poco que es de las malas viejas cristianas que cuando tienen una hija guapa la ponen a trabajar en un oficio que no debido para poder vivir la vejez no hay miles de refranes yo me he sorprendido con esta cantidad de refranes que había bueno los filólogos actuales están convencidos de que la palabra doncella es el diminutivo de domina que es doña en latín yo como más medievalista prefiero el etimologio clerical de domini caella o domini cella la casa del señor es decir la idea de que hasta los doce años el conocimiento y cercanía de Dios ha de ser la guía de estas niñas y a partir de los doce años su única preocupación va a ser permanecer vírgenes nada más es lo que vemos constantemente en las crónicas la idea es obsesiva entonces esto se complica cuando la mujer empieza a pintarse la mujer empieza a pintarse y esto se les complica mucho claro la pregunta que se hace o que me hago yo es ¿por qué hacen esto las mujeres? y la respuesta que encuentro y que he encontrado en las lecturas es para llamar la atención del hombre ahora no porque empezando con mi santa esposa siempre que le digo qué guapa te has puesto es para mí ya nunca se visten para nosotros cosa que nos agradaría que hoy día se pusiera una ropa bonita mira Karim no, no es para mí son los tiempos que han cambiado entonces no les donen prendas y dicen que lo hacen para agradar a los hombres se me nota el sergo medio alto bueno está muy bien entonces claro ¿qué pasa? que los hombres lo que no se dan cuenta nos dicen los libros que los hombres cuando están solos critican a esas jóvenes que se engalanan mucho y solo hablan bien de las que lo consideran virtuosas pero claro la obsesión del hombre por la virtud de la mujer ¿no? y hay un refrán muy bonito que dice moza galana calabaza vana en lo que viene a decir el refrán no es ni más ni menos que se lo leo la mujer vana procura para mayor liviandad en la gala y hermosura en trajes y en compostura poner su felicidad nunca piensa en otra cosa sino en galas y en aceites y en aquesto es muy curiosa para parecer hermosa y provocar a deleites luego muestra ser liviana la que en esto el tiempo emplea porque la moza galana dice que es calabaza vana la cual el tiempo menea ¿eh? bueno pues es una manera de verlo así los conistas de la época sí que es curioso como nos dicen cosas que hoy en día nos sorprenderían dicen que las mujeres de los grupos sociales más elevados gustaban vestirse de ropas de la mejor calidad con paños de oros carlata damasco y otras telas preciosas y nos dicen textualmente que estaban cortadas de un modo que ni un loco lo había amplias en el pecho para que pudieran enseñar la parte superior de su cuerpo tan estrechas en la cintura que maravilla como no se ahoga no les hace estallar y a partir de ahí volantes y pliegues por todas las partes calzan unos zapatos que apenas les permiten caminar y nos dicen igualmente que llevaban tan largas las colas de sus vestidos que arrastran por tierra un paño que bastaría para vestir a tres pobres claro sigue la descripción hablándonos de los cabellos dice y se adornan con pelos de mujeres muertas lo cual debería darles miedo pero no les debía dar y para aparentar belleza lo llevan alto de un lado y bajo de otro que vean un poco el ideal son dibujos son imágenes de cuadros de la edad media y nos dicen los narradores que se extrañan mucho de que en verano lleven guantes claro lo hacían para que no se el sol y dice y se dejan crecer la suya como si se tratara de un león o de otro animal salvaje bueno todo esto y mucho más para atraer a los hombres con esta práctica poco apropiada a la mujer honrada nos advierten los textos de moralistas y de y de y de y de los refranes ¿no? y hay un refrán que dice que la mujer hermosa dicen que al desdén se toca quien tiene buen parecer gentil galivo y aseo poco ha de menester adornar y componer la que de suyo es graciosa necesidad tiene poca de ser en vestir curiosa antes la mujer hermosa dicen que al desdén se toca y con todos mis respetos creo que esto ha variado muy poco es una práctica muy conocida en el mundo femenino ¿no? y que tan buen resultado ha dado desde la antigüedad a nuestros días el desprecio es decir no hoy no salimos dentro de un mes me llamas a ver qué pasa eso para el hombre para el hombre antiguo como yo perdónenme le sigue pareciendo algo que llama la atención ¿no? en estos tiempos que son un poco más contrarios a lo que eso claro no todas las mujeres eran hermosas y eran bellas había un sector que era no digamos feas porque esa palabra no debe usarse pero eran menos agraciadas y para estas también se inventó un refrán que ha llegado a nuestros días y este sí que lo conocen por mucho que la mujer se componga siendo fea no deja de parecer la misma que suele ser aunque se viste ya real no es posible que uno pueda dejar lo que Dios le ha dado porque vestida de seda la mona mora se queda aunque fuese de broca este lo conocen porque ha llegado a nuestros días ¿no? bueno claro ¿qué pasa? a ver a ver si voy bien sí aquí vemos una dama al gusto medieval que se ve hermosa en todos los aspectos y que está pues jugando con otros hombres claro este es otro problema que se genera cuando la mujer uno se casa con una mujer hermosa las noticias que nos llegan de este periodo nos dicen que la mujer hermosa las crónicas que hemos leído suelen ser arrogantes petulantes jactanciosas presumidas creídas pero sobre todo y ese es el mayor defecto que les ven castigadas en el amor con lo cual era un grave peligro para los maridos y nos dice este refrán es tanta la vanidad de las mujeres hermosas y su pompa y liviandad que piensan que a la verdad las han de adorar por diosas aquel que se casa y topa con muy hermosa mujer procure guardar la ropa que el fuego cerca de las topas no es fácil de encender eso pero claro ¿cuál es la solución que nos proponen los moralistas? la contraria que tampoco es la más ideal entonces hay otro refrán de lo contrario que nos dice conviene que la mujer muy extremada no sea más el medio a detener así que no debe ser muy hermosa ni muy fea ni que sea tan pujante ni tan baja de pilate más de tal gesto y semblante que ni sea fea que espante ni tan hermosa que mate ¿ven? que para todo tenían su refrán porque claro para ello tenían que buscar otra cosa muy importante y ya voy a ir terminando siempre digo eso cuando me da menor bueno para que se emocionan y ya va terminando esto lo aprendí de los sacerdotes en el púlpito dicen bueno iremos terminando y entonces ya había que armar así bueno hemos dicho que ni tan hermosa que mate ni tan fea que espante pero también hay que buscar otra cosa entre los contrayentes la igualdad la igualdad en edad la igualdad en grupo social la igualdad en cultura no estoy hablando de hoy si yo estoy todo el rato hablando de hace ocho siglos y esto es muy muy importante porque claro me van a decir ¿y por qué? digo pues por nombre hoy en día también es importante que las personas con las que convivimos pues sea algo similar ¿no? yo tengo un amigo de mi edad que te ha salido una muchacha de 20 años pues bien podría ser su abuelo son felices yo no sé qué hacen pero bueno son felices no lo que quiero decir es que sí que es cierto que eso pero en aquel momento todavía más porque piensa en una cosa la disolución del matrimonio estaba totalmente prohibida en la edad media y usted me va a decir bueno había reyes sí claro los reyes con la bula papal llamaban claro cualquier rey cualquier rey se podía divorciar porque decía esta señora por ejemplo Jaime primero de la primera esposa después de haberse casado con ella dijo es que somos primos anda y no os habéis dado cuenta pues no no nos habíamos dado cuenta qué cosa si es que uno se pone a hablar de la casa del recibo de la luz y del gas y no se da cuenta que es primo entonces pero los demás del rey para abajo mal negocio quiero decir que si uno se casaba tenía que atinar procurar atinar bien bien entonces para eso están los refranes nuevamente para ayudarnos a comprender o a ver cómo bueno entonces fíjense vamos a empezar con los de la edad dice voy a leer varios dice el viejo que casa con niña uno cuida la cepa y otro la vendimia viejo que boda hace requiescante impache viejo que con moza casó o vive cabrito o muere cabrón viejo que con moza se casa de cornudo no escapa y bueno otro más bacana y es que es cierto es cierto eso tenemos que entenderlo porque es perfectamente cierto y luego hay otros también dice el viejo que casa con joven bien podrá decirse y le preguntan viejo recién casado ¿qué haces? huérfanos hago y luego viene viene uno que me van a permitir que lo lea porque es un poco duro pero yo creo que está muy bien dice cuando el viejo rico muere que está con moza casado esto es lo que ella se quiere pues con consuación le adquiere otro mozo y es tirado notorio es esto en consejo y a decirlo así me atrevo que ella viendo el aparejo dice con este arno viejo compraremos otro nuevo medieval todo medieval bueno cuando un hombre se casa debe siempre tratar cortesmente a su mujer y no solamente a la mujer sino a lo que ella lleva consigo normalmente los padres los hermanos los amigos y demás y esto era recíproco y surge un refrán que llega hasta nuestros días el que bien quiera Beltrán bien quiera Suján no sé si lo han escuchado alguna vez pero eso se dice muchas veces bueno las obligaciones de la mujer además de querer a la familia del esposo y todo eso siempre era tener la casa en paz en armonía en este sería el ejemplo ¿no? y hay un refrán muy bonito de debilitar los gastos excesivos conservar los bienes sin escatimar lo necesario que eso a veces es difícil ¿no? no escatimar lo que uno tiene pero a la vez no gastar mucho bueno y hay un refrán muy bonito que dice la casa sin mujer es como mesa sin pan y me van a permitir que se lo llaman crió Dios al hombre hermoso y para su agrado y gusto le puso el plato abundoso y como al fin hombre justo todo más que miel sabroso mas no se hartaba Adán y así a la mujer le dan que fue el pan de su comer que la casa sin mujer es como mesa sin pan ¿eh? también como ven hay algunos que son eso bueno sucede otra cosa al igual que en la actualidad las mujeres sabían sobrevivir a los maridos en los siglos medievales la mala alimentación el trabajo desaforado la climatología adversísima y el hombre siempre fuera ¿no? en la calle y demás las guerras y demás hacían que en los los repuntes más bajos que yo he conocido la edad media del varón que eran 42-44 años nos olvidamos a pasar de ahí y en los años buenos-buenos 48-50 con lo cual estamos hablando que siempre la mujer tenía tendencia a ser unos años más joven estaríamos hablando de un abanico de viudas entre los 20-25-30-35 años con lo cual el refranero popular nos recuerda que el mayor empeño de la viuda es el casarse eso no lo recuerda pues si acaso se nos lo vio olvidado no lo recuerda y hay un proverbio muy curioso que nos dice que hay una señora que es mala es malvada se ha casado y el marido se ha enfermado y como está enfermo no la satisface en el hecho con igual y entonces ella está deseosa de que el marido se muera para recambiarlo y cuando ya ve que se va a morir pues se pone tan contenta y organiza todo pero después el marido se pone se duerme pero mejor no lo cuenta el refrán que yo que lo cuento muy mal dice la mujer falsa y terribora aunque con gesto fingido por verse libre y señora desea ver ya la hora de la muerte del marido y a que esta buena mujer dirá con dolor esquivo viéndolo convalecer que marido y que placer la cera ardida y el vivo lo de la cera pues ya hasta habían quemado la cera y ya le habían pagado el funeral bueno pues la verdad es que hay muchos refranes en este aspecto yo no quiero agarrarme mucho hay uno muy bonito pero ya no lo vamos a ir que es que la viuda rica hace que llora y repica este es corto deja al difunto marido la mujer rica y hermosa de quien vivo fue querido queda algún rato llorosa y el presto queda en olvido presto la disculpa aplica soy moza hermosa y rica no es mucho que deje llanto y así es cierto que en detranto que llora juega y repica repicar es como ponerse alegre y estar dando saltos y demás entonces la viuda queda joven y sola ya ha de cumplir algunas necesidades hay que pensar que no estamos hablando de viudas autogenarias estamos hablando de gente que tenía 25 años y que tenía compromisos familiares hijos fortuna es decir que hay que ver también un poco el egoísmo por parte de eso a mí una de las primeras cosas que aprendí del mundo medieval fue que no había peor cosa en el mundo que una viuda de la edad media si era pobre porque era objeto de todos los escarnios malvada robos y tal y si era rica porque la herencia de los niños no le correspondía llevarla a ella como tutora sino a un familiar del marido con lo cual estos se aprovechaban y se quedaban con lo mejor y cuando estos llegaban a mayores pues tenían poco entonces su primer objetivo era volver a casarse eso era así entonces claro no siempre acertaban ellas buscaban buscaban y no siempre acertaban y hay un dicho esto no es refrán esto es un proverbio le quitó y llevó Dios un hombre que merecía haber sido príncipe y le dio un perezoso dormilón descuidado perdido y desperdiciador es que la vida hay que saber escoger y lo mismo pasa con los maridos aunque las esposas lo tienen más claro fíjese dice este lo he oído yo en nuestros años la primera mujer es Coba y la segunda señora pues este es medieval que sepa luego también hay otros refranes que desmienten un poco todo esto y dicen que lo mejor es lo primero que también es de ahora las sopas y los amores los mejores los primeros son los mejores lo han oído ustedes también bueno pues vemos que hay opiniones para todos los gustos y que la viuda por ser viuda no puede decir que no tenga un amor sincero hacia el segundo esposo el tercero el que sea porque las que están las muchas reinas se les fueron muriendo los maridos y se casaron y se casaron y se casaron ya terminamos diciendo que viuda es que a Buengu seguro que no le faltará marido y luego hay otro que defiende que la viuda pueda querer y que uno se pueda casar con la viuda y es muy bonito dice beca boca besada no pierde ventura no pasa nada pues bueno termino con una situación que era muy común en la edad media y que ahora ya no es tanto que era la desaparición de los esposos claro un esposo se casaba joven se cargaba de hijos y de repente un buen día decía hasta aquí hemos llegado y se iba no sabemos dónde se iba si de peregrino alguna guerra se perdía o lo capturaban o lo hacían lo que fuera pero la esposa se quiere casar y para casarse necesita que pasen siete años si a los siete años no se sabía noticia del esposo se podía casar bueno no se sabía noticia es contradictorio tenía que tener noticia de que él había muerto no sabemos dónde o inventárselo o lo que fuera porque si no si de repente el esposo aparece aunque pasea a los 20 años la única boda válida es la primera aunque ella esté casada y ha tenido hijos y tal la única boda válida es la primera y esto era así dice el vulgo suele afirmar una cosa reprobada que siete años a guardar basta para ser casada otra vez la que es casada siendo cosa averiguada por derecho muy sabido que primero es obligada de estar bien certificada de la muerte del marido en fin hablando a la clara la mujer es de tan suerte que vuelto el hombre la cara en este punto dispara con cualquier que la despierte y tampoco tiempo aguarda que dijo que quien dijo no mintió fe la mujer nunca aguarda si el que la quiere se tarda así que ya saben bien no no esto lo digo porque pasa a veces que uno no se decide y cuando llega ya ya no está bueno a modo de colofón decirles que la enseñanza y las ideas sentenciosas que nos transmiten los proverbios y los refranes a lo largo de los tiempos sobre la mujer han perdurado hasta hoy pero no en esto sino en cualquier otra cosa podemos haber escogido el tema de la mujer y el refranero podríamos haber escogido cualquier tema la edad media es una época que siempre se ha considerado de gran oscuridad a mi me duele mucho cuando veo en la televisión decir unos martillos medievales esto es como una carretera medieval me quedo así mirando y digo pero el señorito este sabe a lo que es una carretera medieval si a mi carretera es una edad media o sea la edad media es un punto que afortunadamente además está muy estudiado lo que pasa es que quizás se ha sido lo que se ha transmitido más por lo que llamamos novela histórica entonces en una novela histórica que no haya dragones oscuridad perpetua bosques maléficos y duendes y nomos y elfos y tal que todo es mentira lógicamente eso no ha existido pero si hay claro el señor de los anillos eso el juego de tronos eso da mucho más luz a la edad media pero luz falsa claro y luego la gente tú intenta decirles no, no si se levantaban iban a trabajar como todos los días lo que no había era metro pero ahí iban y comían y llegaban los y se pasaban y no había esos inviernos terroríficos ni esas primaveras ni esos no, no era una vida normal y gracias a ellos porque sí que lo que hicieron maravilloso fue transmitirnos el mundo grecorromano porque nosotros que somos y es una cosa que no terminamos de entender y como no va a haber controversia gracias a Dios puedo permitirme decirlo que somos en el fondo pues somos el pozo de la religión israelí transformada en cristiana y la transmisión del mundo grecolatino romano y eso es el caldo de cultivo que se genera en la edad media y eso es lo que somos que no queremos ser eso pauloso seamos lo que queramos pero en el fondo somos eso somos eso eso es lo que ha sido Europa claro lo que ha sido Europa hasta hoy dentro de 20 años todos se saben yo por si acaso a Leticia es que están lejos no, lo que quiero decir con esto es que la edad media nos ha transmitido no solo refranes nos ha transmitido muchas cosas cuando yo tengo alumnos que les mando a hacer lecturas pero como esto ya en el siglo XII digo, sí claro tiene que hacer una tesis doctoral o algo tienen que tener muchísimas lecturas y entonces en esas lecturas descubren un mundo maravilloso pero no quiero que nos vayamos sin ver unos refranes que ponen muy bien a la mujer bueno, no sé si muy bien pero algo bien ¿eh? algo bien bueno entonces son de los que hablan de la bondad del trabajo y de la bondad del consejo de la mujer y de la utilidad que presentan en la vida del hombre son cortitos leemos los dos de noche y de día velando la mujer muy poco gana más retraída labrando no andará callejeando ni parlando en la ventana todavía está mejor asentada su labor que aunque su oficio es poco el que lo perdiere es loco en cuanto al trabajo este es muy similar pero es en cuanto al consejo aunque vemos comúnmente que el consejo de mujer no suele ser muy prudente a las veces de repente acontece bueno ser y de la propia mujer aunque el consejo sea poco caso puede suceder en que sea menester y que no lo tomes loco es decir yo creo que tenían muy claro porque venían de esa cultura que les he dicho de dominio machista ahora llamamos machista ¿no? en el que el hombre lo era todo el principio y el fin porque había sido creado primero y la mujer había sido carada después para que le dieran un poco de compañía mientras venía el autobús entonces no lo podemos desechar yo un día les decía a unos alumnos cuando hablando de cosas de la media en una charla y tal es que esto es que esto es tal esto es cual digo no 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 lo primero que tenemos que hacer si queréis estudiar historia es aprender la primera palabra que aprendí yo de historia que fue empatía es decir meterte en el en la época y en las personas que vas a estudiar si no no vas a entender nada si tú quieres con los criterios actuales valorar esto no vas a entender nada o sea decir que es que bárbaro que es salvaje la hija sale por la puerta a puerta ya que a la hora no estamos viendo por eso yo aparte de estos refranes que hemos dicho y demás creo que es un buen momento para valorar muy positivamente todo lo que tiene que ver con el mundo medieval ¿fue un mundo muy duro? sí fue un mundo muy duro muy duro pero fue un mundo muy interesante muy interesante porque muchas veces la violencia que no dudemos que sí que la hubo el desapego el confrontamiento eso nos trae muchas cosas hay un voy a terminar con una pequeña anécdota hay una anécdota de alguien que dijo que los italianos eran unos bárbaros porque siempre habían estado luchando unos contra otros son como nosotros pero más suaves y demás y que Suiza que era la felicidad completa y le dijo un catedrático esa anécdota no tiene copyright se la pueden creer levantó la mano estábamos y dijo me parece muy interesante todo lo que usted ha dicho sobre Italia y Suiza pero fíjese usted querido colega Suiza en 500 años lo único que hizo fue inventar el reloj de Cuco Italia en 50 años tuvo a Miguel Ángel Abramante Florencia tengo que seguir dice no gracias muchas veces y la edad media es eso la edad media es el arte gótico el arte románico el renacimiento y sobre todo es ese puente de transmisión del mundo antiguo al mundo madero y por eso aunque sea un puente de madera y poco no se pueda presentar pero hay que hay que valorarlo muchísimas gracias que hemos hecho A ver, les lumières, s'il vous plaît. Bueno, gracias, profesor, por esta conferencia. La verdad que ha sido muy interesante sobre todo los refranes. La verdad, gracias. No, no, no. Llegamos que está el momento más entrañable y satisfactorio para las personas que con grandes doces de constancia y trabajo han finalizado sus estudios en la UNED. La entrega de diplomas e insignias. Desde la Secretaría de la UNED tiene la palabra doña Mercedes Catalana. En primer lugar, en la licenciatura de Pedagogía, Ana María Cuello Ejean. Gracias. Gracias. María Begoña Insa Gonzalvo. En la administración y dirección de empresas, Juan Lorca Moreno. Muchas gracias. La verdad, de todo corazón de la UNED. Gracias. La verdad, de todo corazón de la UNED. Gracias. Gracias. La verdad, de todo corazón de la UNED. Gracias. La verdad, de todo corazón de la UNED. Gracias. 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 Le's a la invitación de María Fusteros Bernal. Gracias. Gracias. Y una pequeña representación de los alumnos que han finalizado el curso de acceso, para mayores de 25 años, Carlos Samper Molinos. También lo han finalizado Belén Peña y Cristina Belilla, que les guardamos el diciembre. Bueno, a mi más sincera enhorabuena a todos los estudiantes que han finalizado sus titulaciones y a los profesores que han recibido su merecido reconocimiento en la educación. Resulta muy rato volver a ver, año tras año, caras conocidas que retornan a la actividad docente y estudiantil. Pero en un día tan especial como el de hoy, lo realmente satisfactorio no solo es ver cómo la mayoría de votos alcanzan nuestras metas, también encontrar nuevos rostros, que aseguran la continuidad de esta institución, reafirmando su importancia de papel como potente herramienta de desarrollo educativo y cultural en nuestra zona. En la celebración del 25 aniversario de la extensión de la UNED en Caspe, quedó muy patente el gran trabajo de esta institución en favor de la igualdad de oportunidades en las zonas rurales, una de las principales prioridades del Ayuntamiento que represento. Siento la sólida colaboración entre ambas instituciones imprescindible para seguir adelante con la labor formativa, social y cultural que tan buenos frutos han dado hasta ahora. A lo largo de estos 25 años, una gran oportunidad se ha abierto para más de 5.000 personas, que en su momento, por distintas razones, no accedieron a la enseñanza superior convencional. Ellos son el mejor exponente del éxito de este proyecto, cuyos programas se convierten en una segunda oportunidad para muchos ciudadanos que alternan su jornada laboral o sus obligaciones familiares con sus estudios, favoreciendo en gran medida la incorporación de la mujer a la universidad y al mercado de trabajo. Animo a toda la comunidad universitaria a que comience este nuevo periodo con ilusión y entusiasmo. Mejorar la formación es la mejor garantía de desarrollo personal y profesional. Por eso no quiero dejar pasar la ocasión sin destacar el ejemplo de sacrificio de estos estudiantes, lo que da más valor a los logros obtenidos, y lo hacen respaldado siempre por el buen nivel del centro y su consolidado proyecto académico. Por lo tanto, solo me queda mostrar mi agradecimiento a todas las personas que curso tras curso hacen posible que los ciudadanos de Caspe y comarca tengan acceso a la enseñanza superior, directora, equipo docente, secretaría, concejal de alcance del ayuntamiento, colaboradores y, como no, alumnos y alumnas que confían en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para completar sus estudios. Para financiar este acto con la soledad que se merece este acto, por delegación del decedentismo rector magnífico de la UNED, declaro inaugurado el 26º curso académico 2006-2017 en la UNED de Caspe. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.